Si en el momento que sucede el rapto, estoy teniendo relaciones íntimas con mi novio, o sea, fornicando, fuera del matrimonio, ¿me voy con Cristo o me quedo atrás? Hay muchas personas que tienen esta inquietud no solo por ese tema, pero quizás otro tipo de acciones. Y la preocupación no debe ser si el rapto sucede o el momento del rapto, pero debes enfocarlo en base a 1 Corintios 3, del versículo 10 en adelante. Debes más bien pensar en el día del juicio, el día en que ese fundamento que has puesto bajo tus pies, ese fundamento de salvación en tu vida, que es Jesucristo, si es que tú te has convertido al Señor, si es que has tenido ese encuentro de salvación con Jesús, ¿qué cosas has construido sobre ese fundamento? ¿Por qué? Porque en ese día, según el versículo 13, cada uno va a manifestar la obra que ha hecho en su vida. Por eso dice en el versículo 10, cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, ¿estás construyendo sobre el fundamento de Cristo cosas que tienen valor de oro, de plata, de piedras preciosas que al pasar por fuego no se dañan? ¿Es esta actividad que tú realizas para buscar satisfacer tus deseos o vivir de acuerdo a tus propias ideas, esto construye sobre oro o es algo que al pasar por fuego va a ser como la paja que se deshace? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No si me voy en el rapto porque estoy fornicando, sino ¿qué voy a hacer en ese día del juicio? Cuando mi vida va a ser probada y va a ser manifestada, lo que yo hice, cómo construí sobre el fundamento que es Jesucristo.